Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2, en el modo historia del DLC 6. Y en el anterior capítulo, ayer, parece que acabamos el modo historia, en el que Fu resulta que no es lo que Dabra esperaba. Dabra quería que Fu le ayudara a vengar a Towa y a hacer resurgir el reino de los demonios, pero Fu dijo que no estaba interesado en eso y le devolvió el sipiajo a Dabra convirtiéndolo en piedra. Y dice que nos va a ayudar a recobrar información de cualquier cosa que nosotros queramos. Hola camarada, en la amistad es lo mejor, ¿verdad? Vamos a celebrarlo. Pues vamos a ir a hablar con él, a ver qué tiene de nuevo que decirnos. Vamos a ir a ver qué tiene de nuevo. Y ya está, espero que no se pongas en cuenta, y si no, si no. Así que si no, no lo vamos a rastrear. ¿Pero ver qué tiene de nuevo? ¡Espera! ¡Pero no puedo hacer nada de tu amigo que no puedes darme en cuenta! ¡Ahora, espero que te haya gustado! ¡Suscríbete a este hombre! ¡Suscríbete a este hombre! ¡Ya, por supuesto que estamos en la casa, por supuesto que nos va a quedar de nuevo! ¡Suscríbete a este hombre como un hombre, ¡hablirte a que nos desplieguen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vale no sé en qué momento yo tomo las decisiones supongo que será al elegir un maestro que es bueno digamos vale pues a tope desde el principio ¿no? solo que ahora estoy solo y no voy a poder hacer los ataques duales de momento vamos a ir a tope con un super saiyan blue me he vuelto a cambiar los ataques, ya sabéis, para ir variando un poco vaya uy, que me ha dado ese es el ataque de... es el desinitivo de Trunks del futuro ahí está, a ver si me da tiempo, vale, se me ha cargado un poco antes de perder el ki mira, ahora como... como me ha quitado la mitad de la vida se me ha recargado el ki entero vale, a ver si entra ahora va, otra vez buenísima, vale es un ataque que se puede hacer desde atrás también, porque si mientras lo está cargando dejáis el joystick hacia atrás la patata la pega por detrás la pega un collejón el Fu quiere largarse a eso lo haré por delante, a ver si le entra uy los misiles Mure Meren no me los quito porque van muy bien, a ver, va veis que... son impactos asegurados vale, justo perdemos el Blue he visto un vídeo en Youtube de un... de... bueno, de un Youtuber americano que ha comprobado que durante la transformación del Blue se recupera más rápido la... la estamina un poco más rápido sinceramente, tampoco es una cosa... super exagerada, pero... sí que por lo visto se... se recupera más rápido bueno ahí está, haciendo la desaparición estaba cantadísimo voy a intentar no usar ninguna cápsula pero sin miedo, sin apurado, la usaré, eh vale ya vale, ¿no? una tontería vale, a ver si lo puedo dar con esto menos mal que... que he usado la evasión ahí porque si no me mataba fuah al filito, eh y rango Z al filo de la muerte estado, eh no, no quería usar ninguna cápsula porque... mira y después algunos me dicen eres un tramposo, así que... sí 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 no le ha pasado nada malo a ver cómo está la cosa creo que llevamos poco rato creo que podemos hacer el próximo capítulo o es que no hay próximo capítulo esperemos que Bulma está dando la chapa ahora ¿ya? gracias, a ver qué dice Bulma ahora tengo muchísima energía, ¿sabes qué significa eso? tengo que pensar en algo que vamos a hacer con ello no habrás olvidado una cosa en tu última parte del tiempo, ¿no? cuanto más energía acumulo, más quiero, ¿sabes? es donde tienes una falla temporal y hagas algunos cambios más nunca te preguntas que para si iniciarás tal o cual cosa piensa en ello, podrías contemplar una versión de los hechos que no habrías visto nunca y obtendrías mucha energía son todo ventajas cuando repites desde el principio el modo historia extra Fu usa su poder para reiniciar el estado de completado de dicho modo los datos de completado de la Tokipedia no se reiniciarán tras el reinicio puedes seguir un camino que te permita elegir a Fu como compañero ¿crees que podrías volver a hacerlo por mí? venga, vale supongo que es para hacer la misma historia pero ahora variándola de algún u otro modo eh Will ¿Qué es eso? 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 Bueno, esto es la misma charla que tuvimos. Lo voy pasando más rápido porque ese es el mismo diálogo. Bueno, lo voy a hacer. ¡Oy! ¡Toki Toki! ¡Toki Toki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy pasándolo porque es el mismo diálogo. Quiero ver qué es lo que ha cambiado realmente. Mira, ahora sí que veremos la entrada de Vegetta. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Bueno, esto lo pasamos. Quiero ver también lo de la Tokipedia, esa, que es una nueva cosa que han metido. No lo he visto en ningún momento y no sé dónde se mira. Lo que sí que voy a hacer es cambiar mi maestro. Me voy a poner a un malo. A ver si es eso lo que hace que cambien las cosas. Porque... Ah, mira Tokipedia, ahí está. Ha aparecido ahora. Vale, entonces esto está así, ¿no? Entonces, yo ahora digo Tokipedia. Repite las misiones completadas en el modo Historia Extra viendo la Tokipedia del informe experimental de Fu. También puedes ver en ella los registros de las rutas ramificadas y alternativas, como qué compañero usaste, qué rutas has completado. ¿Completa porcentaje de Historia General? Ah, mira, amigo. Vale. Este es la Tokipedia y básicamente es el libro del principio y el fin. Edición falla temporal. Se le ha ocurrido a Fu. Lo ocurrido en las fallas temporales no afectará a la verdadera línea temporal y no se reflejará en el libro. Y todo gracias al ingenio científico de Fu. Ha sido capaz de reproducir minuciosamente el libro. ¿A qué Fu es el mejor? Es el tipo más listo que conozco. Seguramente el más listo del mundo. Lo sé de buena tinta. ¿Qué me dices? ¿Quieres usar la Tokipedia? Sí. Vale, aquí es donde me dirá qué compañero se debe coger. ¿Ves? Completado. 95. Mira. Vale. Problemas en la nueva falla. Ah, mira, ¿ves? Son dos caminos distintos. Bueno, unos cuantos. Vale. Entonces, por ejemplo, si yo voy al primero, me dice... ¿Problemas en la nueva falla? ¿Songo que Vegetta continúan con su estricto entrenamiento bajo la batuta de Dewey? ¿O eso parece? Vale. Ruta ramificada. Ah, mira, vale. Vale, la ruta alternativa y la ruta ramificada. Entonces, se supone que si yo cojo a Goku... Claro, mira, está, por ejemplo, por donde yo he ido... Está Célula, ¿no? Ruta en dificultad solo tiene un rival. Vale, 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 vale. Y la ruta alternativa son todos esos otros. Vale, entonces la gracia es... Si os acordáis, este fue la batalla contra Célula. Y que Goku fue ascendiendo en Super Saiyan 1, 2, 3, Dios y Blue. Y como yo tenía a Vegetta, ¿vale? Él también se transformó en Blue. Entonces, si me hubiera cogido a Célula, hubiera tenido a vosotros final. Ves, aquí tenemos un salvador. Esto fue con Monstruo Wu. Vale, y si me cojo cualquiera de ellos... Vale, 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 vale. Ves, el héroe de Tapión debo coger o a Guiñu o a Turles o a 16. El final de Conton City da igual a quién coja, por lo visto. Vale, pero hay que completarlas todas. Pero puedo coger a Fu también. Vale. Vale, aquí a Goku desconocido. Vale. Vale, pues yo creo que lo que voy a hacer es... Ahora me voy a coger a alguno de estos que esté aquí, ¿vale? Por ejemplo, me voy a coger a... Yo qué sé. A un difícil, ¿vale? Me voy a coger a Whis. Y vamos a ver qué pasa. A ver, ahora me he salido. Vale, voy a ir a hablar con Gui. Además, he de subirle las estadísticas de Maestro. Porque lo tengo a Amistad Máxima, pero no con lo de los ataques duales. Solo podéis tener un ataque dual cuando completáis al máximo la Amistad. Y yo ahora, pues, el de Gui lo tengo. Destrucción sinfónica dual. Voy a ir a hablar con él. Me lo pongo de Maestro. Y vemos a ver qué hay de diferente en esa historia cuando nos cogemos a Whis. Así que vamos allá. A ver... Whis está en el bosque de Gamboe. Vale, es el Maestro. Vale. Y ahora volvemos a... ¿Dónde está el teléfono? Volvemos al nido del tiempo. Y vamos a hacer esa primera misión. A ver qué pasa si... Si tenemos a Whis como Maestro. Vamos a ver. Tenemos ahora aquí a Whis. A ver... Lo tengo personalizado con... Con las habilidades de... De Vados. A ver. Si ahora le doy aquí... A ver, temporada de temporada... Si. Vale. Se supone que ahora voy a la primera misión, ¿no? Vale, si. Aquí es donde estábamos. Y claro, supongo que ahora al estar con Whis va a pasar algo diferente. Y... Y será más difícil, igual que con el enfrentamiento contra Célula. Pero... Goku-kun y Vegeta-kun... No, 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 no. Ocasí, pero... No, 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 no. Whis-san ha llegado aquí. No, 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 no. No, 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 Vegeta-san. También está el corazón. No, no, no. Vale, a ver qué hay de diferente. ¿Dó, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, bueno. ¿Dónde estáis? No, 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 no. ¿Dónde estáis? Vale, pues... A ver qué hay de diferente. Con Whis. Se acabó. Intentar acabar lo más rápido posible. Vale, vamos a ver. Vale, ahí está, en dual. Vale. Vale. Vale, porque ahora ya está. T-Para, ¿qué haces? Una vez llegamos a la investigación, voy a hacer algo de lo que vamos a encontrar. Gracias por ver el video. 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 A ver, supuestamente esta es una rama difícil. Gracias por ver el video. Vale, ahora les he estado dando con las otras cosas. Anda. Vale, esto es lo que ha cambiado, ¿no? A ver, ¿dónde estáis? Dicen que es una de esas transformaciones erróneas. Vale, a ver si me lo sigue. Ahí está. Bueno. Supongo que eso es el cambio. Porque creo que antes cuando lo hice con Vegetta como maestro, la diferencia es que Vegetta se fue y solo me intenté a Goku. Creo. Esto me suena. Vale. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo creo que no me interrumpes eso. ¿En serio no llega a esto? Vale, fuera Y ahora por encima Un poco lo que debe quedar mucho, ¿no? Si, no, no he hecho nada Vale, vamos Vale, no queda nada Vale, voy a intentar Darle con las torres Vale 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 Eso lo ha cargado, pues Super Saiyajin 4 Bueno, bueno Pero Esa es la verdad Esa es la verdad Pero Pero ¿Por qué? No me parece que No me parece que ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta ya está... Lo hemos visto 50 millones de veces a Fu haciendo eso Vale ¡Vale! ¡Vamos! 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 Bueno, esto ya lo he dicho, lo voy pasando porque lo hemos visto muchas veces, a no ser que haya algo diferente a causa del cambio de maestro. Vale, pues ahora en teoría hemos hecho uno de esos cambios. No sé si me habría ido por la rama de la derecha o por la rama de la izquierda. Pero se supone que esto que hemos hecho es un cambio grande. En plan, de que decide la rama. Vale, ¿cómo se dice? Vale. Ya puedes personalizar a Fu como compañero. Vale, guay. Vale, entonces ahora vamos a ver la topipedia. Y ya lo dejaremos por este episodio. Vale. Vale, parece que he vuelto a irme por este camino, ¿no? La rama, la ruta ramificada o la ruta alternativa, ¿vale? Vale, hemos hecho la de Wish. Y ahora estamos aquí. Que aquí hicimos la de Vegetta. Y ahora, pues mira, nos vamos a coger a Célula. Y veremos. Supongo que cuando cojamos a Célula vamos a ir hacia la otra rama. Supongo. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo. Espero que este os haya gustado. Que lo apoyéis mucho, ya sabéis, que ayuda mucho. Y vamos a seguir haciendo ramas distintas. Hasta, no sé, hasta cuándo. Hasta que me canse, supongo. Y bueno. Lo dicho, espero que os haya gustado. Dadle a like, si ha sido así. Y nos vemos en la próxima. Adiós.